Familiares del sujeto responsable del choque ocurrido el fin de semana en López Mateos en la zona de Punto Sur y por el cual tres personas murieron, eran funcionarios del ayuntamiento del municipio de Tlajomulco. Según lo informado por el gobierno municipal, al enterarse de que dos familiares del presunto responsable del choque se desempeñaban como servidores públicos en el municipio de Tlajomulco, fueron separados de su cargo. Extraoficialmente se detalló que se trata del hermano y el cuñado del sujeto y a pesar de que no se especificó en qué área del ayuntamiento laboraban, fueron cesados de funciones temporalmente, lo que se esclarece el caso y se concluyen las investigaciones. Tampoco se mencionó si las personas tienen alguna responsabilidad de encubrimiento. A raíz de estos acontecimientos, en Tlajomulco y en toda la ciudad se implementarán operativos para inhibir los arrancones y las carreras clandestinas, pues se presume que el responsable del hecho participaba en los llamados arrancones, circulaba a exceso de velocidad y en sentido contrario, cuando chocó y aplastó al vehículo en el que viajaban las tres personas fallecidas. Reportó Guadalupe Martínez. Guardia Nocturna